Un saludo cordial a todos, amigos de la prensa, funcionarios de nuestra compañía, agradecemos a todos los que se han hecho todas las instituciones de primera respuesta, como es nuestra Policía Nacional de Perú, la Compañía de Bomberos, el Minsa y el mismo gobierno local. Señores, efectivamente tenemos un encargo de la Presidencia del Consejo de Ministros que, mediante una resolución ministerial, se ha aprobado la ejecución de este ejercicio de preparación. Estamos hablando, pues, de lo que es el Simulantro Nacional de Ciervo y Tsunami, que se ejecutará el día 29 de mayo a las 3 de la tarde, y, por supuesto, para ello, todas las instituciones públicas y no públicas están en la obligación de ejecutar este trabajo. Si bien es cierto, tenemos conocimiento de que tenemos algunos peligros que nos acechan, en este momento estamos muy preocupados con el tema del fenómeno del niño. Hemos recibido los reportes ya del FEN y de acá del Cenami, quienes han hecho una exposición y determinan, pues, de que este fenómeno ya está presente y se puede cristalizar también en nuestra región, como ocurrió en el año 98. Y esa es la reunión que tiene en este momento el señor alcalde, con esa preocupación de ver qué acciones, qué actividades, qué trabajo tiene que ejecutarse en todas las riberas de Marín, en los puntos críticos que ya nos tenemos identificados. Pero no podemos olvidarnos también de que nosotros nos encontramos en una zona altamente sísmica. son 269 años de silencio sísmico, de que no ocurre un sismo de gran cantidad. Y eso se puede dar en cualquier momento. Por eso es que desde el mismo gobierno central se dan estos lineamientos para poder desarrollar este ejercicio donde participen. Y veamos la capacidad de respuesta que tienen nuestras autoridades en primer lugar. nuestras instituciones de primera recuesta, que acá están presentes sus representantes, y la población en general. Todavía, y ustedes han sido testigos de que existe mucha gente que todavía es muy reacia a desarrollar, a ejecutar estos trabajos, pero nosotros tenemos que estar insistiendo y qué bien por medio de ustedes, amigos de la prensa, poder llegar a toda nuestra comunidad para que se sensibilicen y entiendan que estos ejercicios son los únicos que nos permite aprender y prepararnos y saber qué hacer y cómo reaccionar cuando ocurren estos peligros. En esta oportunidad, se ha incrementado inclusive la falla de la hipótesis, porque ahora vamos a trabajar con lo que está ocurriendo, un sismo de 8.5 grados de magnitud en la escala de Véxel. 8.5, es muy fuerte, con intensidad 8 o 9, no queda nada en pie, ni nosotros podemos mantenerlos en pie, el movimiento es muy brusco. El hemicentro son 90 kilómetros al oeste de cada localidad. ¿Qué quiere decir? Que el hemicentro va a ser en el mar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un tsunami. Entonces, estamos ya recorriendo todas las localidades que están en el litoral para darles instrucciones, para indicarlas cómo es que tienen que trabajar. Y ahí, por supuesto, se tiene que ganar, alejarse de lo que es el litoral y ganar altura, porque hasta altura de ola nos han puesto. Va a haber ola de 22 metros de altura. La profundidad, lo que es el hemicocentro, va a ser a 40 kilómetros de profundidad. Y eso es muy superficial. Y un sismo, cuanto más superficial es, es más dañino. Entonces, nos estamos poniendo con estas hipótesis de lo más grave que podría ocurrir. De tal manera de que nosotros podemos reaccionar como corresponde ante un evento de esta naturaleza. Ustedes saben que los sismos son eventos impredecibles. No sabemos cuándo, a qué hora, en dónde se va a desarrollar, se va a presentar. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y ustedes, amigos de la prensa, tienen que apoyarnos en esa gestión. Por intermedio de ustedes, ingresamos a los hogares, a todos los hogares del mundo, para poder llevar este tipo de recomendaciones para que la gente se pueda poner a buen recaudo. Y aprenda estos tres pasos que se publican, ¿no? Como es la preparación, que consiste justamente en el antes poder conversar con la familia, tener un plan familiar, tener nuestra mochila de emergencia, identificar nuestras zonas seguras internas, que es muy sencillo. La aplicación del 129, que es un número de emergencia para dejar mensajes de voz en un celular, y que es gratuito. El segundo paso, que es la obligación, hay que identificar nuestras zonas seguras en el hogar, en el trabajo, para saber y poder nos poner a buen resuerto dentro del ambiente donde nos encontremos. Porque, repito, el movimiento de 8.5 es tan fuerte, que no va a permitir que uno se mantenga en pie. No va a permitir hacer un trabajo rápido de evacuación. Y esta vez, inclusive, se ha incrementado hasta el tiempo de duración del cisco. Porque antes trabajábamos con un minuto, ahora vamos a trabajar con 120 segundos, con dos minutos de duración del movimiento cisco. Miren la preocupación que tiene el mismo gobierno central. Entonces, señores, esto, por favor, que se tome con toda la seriedad, en el caso de la responsabilidad, pensemos en nuestra familia. Nuestra infraestructura, si nos preguntamos, si la analizamos, si la evaluamos, no está en condiciones de soportar un cisco de esta magnitud, realmente. Son muy pocas, de repente hasta nula, las edificaciones que se han hecho con técnicas sin resistentes. ¿No? Entonces, este ejercicio, repito, pues, te enseña eso. ¿No? Y el tercer paso que hay que ejecutar es lo que es la evaluación. Después de que han pasado los dos minutos, que ha dejado de temblar la tierra, recién vamos a poder hacer ese trabajo de evacuación, hacia un punto de concentración externa, donde veamos que no tenemos nada a nuestro alrededor o encima que nos pueda caer postres, árboles, cordones o productores de intensidad, etc. ¿No? Entonces, tenemos que identificar eso en nuestras zonas donde vivimos, en esa moza deportiva, en esa parque, en esa avenida ancha, en la pista, no sé, en un jardín amplio, tenemos que identificar eso. Y ahí es donde se va a concentrar nuestra familia. Y va a permanecer el tiempo prudente hasta que ya el peligro haya pasado. Por supuesto que después de este trabajo, viene una segunda etapa que consiste ya en la reunión que vamos a tener todas las autoridades en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, donde se van a recibir los reportes para la toma de decisiones. Se va a hacer el enlace con el señor Presidente de la República, no vía escape, se van a hacer también enlaces satelitales y con todos los medios de comunicación que tenemos. Para esta oportunidad, para el día 29, nuevamente el centro piloto para la concentración de autoridades va a ser acá en la Plaza de Ángeles. Así lo ha coordinado el Gobierno Regional de Inca con la Municipalidad Provincial de Inca. Así es que acá en la Plaza de Ángeles va a ser el centro de concentración de autoridades para la ejecución de este ejercicio de preparación. Ya también hemos tenido reuniones, yo tengo que decirlo, que es lamentable todavía poder observar, empezando por los líderes. Tenemos muchas autoridades que dan, así, que muestran que este tipo de acciones como que no les interesa. Tienen otras cosas que son para ellos más importantes, cuando realmente, por lo que estamos haciendo esto, es por salvar vidas. Ese es el trabajo que ejecutamos. Y planeamos y organizamos con los técnicos, los de abajo, para salvar vidas. Pero quienes deberían estar al frente, en caer a la localidad, liderando todas estas reuniones con su comunidad, haciendo, como tú indicas, de repente pasacalles y hacer trabajos de difusión más intensos, que está un poco, muy pasible. Deberían, el ataque de difusión debe ser fuerte. Hacer trabajo casa por casa. Y apoyar en esa identificación de las zonas de aliento. Ayudar a toda esa población que vive en zonas altamente vulnerables. No, pero, bueno, estamos, no hace mucho desarrollando una nueva gestión, yo espero de que esto dé un vuelco. Tenemos que reunirnos las autoridades, las instituciones, para en conjunto poder realizar este tipo de actividades y no esperar tampoco de que sea el gobierno central que nos esté autorizando y poniendo este ejercicio yo también pregunto ¿dónde están los planes de trabajo de cada localidad de cada institución donde inserten este tipo de actividades que sea iniciativa de parte de cada sector de cada organismo de cada institución el de ejecutar este tipo de trabajos en los bancos en las maneras en los hospitales en todas las instituciones que tenemos pero en fin yo creo que vale la oportunidad para hacer también una reflexión y hacer ese llamado de atención a todas esas instituciones y autoridades que te repito que no ven esta este tipo de acciones con esa necesidad con ese interés que debe ponerse para ejecutarlo para apoyar y crear esa cultura de prevención que necesita nuestra población tenemos tenemos zonas de alto riesgo tenemos zonas de alta vulnerabilidad tenemos muchas viviendas todavía que son de material precario y esa por supuesto que no vamos a soportar un sismo de esta pandemia pero no vamos a desmayar de mi parte como estés y vamos a continuar en esta labor insistiendo yo ando recorriendo toda la región visitando a todos los alcalde que no sé si en el momento que estamos conversando y lo escuchan y me ofrecen un montón de cosas no sé cómo quedará de repente ya yo salvo y no sé que me querían quitar el tiempo y no lo sé pero yo voy a seguir repito de mi parte trabajando en esta temática porque me interesa me doy a mi comunidad como corresponde pensando en que cuando esto se dé no estemos hablando de grandes pérdidas de vidas humanas